Mami, mami quiero ir, mami quiero ir, mami quiero ir, mami No quiero ir, Mami, mami quiero ir, mami quiero ir, mami quiero ir, mami. Esa es la que no quieres ir, mami quiero ir, mami quiero ir. ¡Qué pico! ¡Ahora no lo piensas! ¡Dejate llevar! ¡Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! ¿De dónde llegaste, me pregunté? Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Bueno, sí, soy el gato, vamos Argentina, Argentina ¿Qué tal, boludos? ¿Cómo están? Mi girlfriend, ella es de Argentina Many people don't know that, but she's half Argentina and half Spanish So, I love Argentina People thinking I don't like Argentina, but I like it A lot Yen, creenme contigo Yen, creenme contigo Aún con nosotros Tienes que querían contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!